¡Buenos días! Madre mía, me lavé ayer el pelo y se me ha rizado un montón hoy y yo no tengo el pelo rizado no sé qué le ha pasado ahora he dormido rara o algo pero se me ha rizado un montón no me quejo, porque justo hoy me lo quería me quería hacer algunos rizos así que voy a ver si si hay manera de dejarlo así natural y mira eso que me ahorro bueno ha pasado ya el finde y este finde ha sido una locura aquí en Londres íbamos a haber ido al centro a grabar las luces de navidad que me quedan pero empezamos a ver gente diciendo que había demasiada gente por el centro y todo eso y me metí por Instagram y madre mía os dejaré algunas fotos por aquí porque es que son para verlas de decir señores que acabamos de salir de cuarentena pero ¿qué hacéis? así que ya os digo no por eso tampoco he grabado este finde porque claro tenía pensado grabar haceros vlogs y todo eso pero como al final no fuimos a ningún sitio porque la gente estaba siendo una inconsciente y estaba todo petadísimo de gente pues fue en plan no no porque parece que Londres estaba en manifestaciones por todas las calles porque estaban pero petadas que no cabía ni un alfiler ni por carreteras nada petadísimas así que pues eso nada justo como Cam mañana tiene libre que mañana se vea pillado el día libre pues pensamos bueno pues mira mejor vamos al martes que ya las cosas se habrán calmado un poco todavía hay gente que trabaja el martes o sea que no es que sea fin de semana así que el martes es mucho mejor y es lo que vamos a hacer porque es que paso de ir a ningún sitio si es que es que no se podía ni andar así que bueno pues eso por eso no hicimos nada el fin de semana bueno estuvimos viendo pelis hicimos la Diamond Painting que por cierto mirad hemos avanzado mucho ya mirad mi siervito ya tiene por aquí el cuerno bueno el asta me queda este cachito de aquí que este yo creo que en dos días y nos ponemos ya con con la otra mitad que ganas ya tengo que ir buscando ya un barco para ponerlo porque como veis en esa pared tenemos todos los todas las cosas y vamos a seguir poniendo en esa también y es que además tenemos como tres o cuatro posters pendientes bueno posters láminas para colgar y tenemos que coger las medidas e ir a no se donde los compraremos la última vez estos de aquí que me gustan mucho porque son así más gorditos y eso estos de aquí fueron en Ikea así que igual en Ikea y eso y planes de hoy pues me voy a ir al centro porque os llevo ya dando la barra con que tengo que ir a Primark un montón de tiempo y sí tengo que ir a Primark así que justo ayer me escribió Caro diciendo que ella también tiene que ir a Primark así que me voy a juntar con ella y nos vamos a pues eso nos vamos a ir a Primark y a grabar un poquito por ahí por el centro así que bueno ahora voy a tomarme mi café rapidín y me voy a empezar a arreglar porque tengo que grabar vídeos para mi Canadá en inglés y son varios así que y todo eso lo tengo que hacer antes de quedar con ella y he quedado con ella a las 3 en el centro y son las 11 y pico hoy me he levantado súper tarde pero porque tengo una migraña no sé por qué me he despertado con una migraña horrible así que estoy deseando tomarme el café con algo de comer para tomarme alguna pastilla para el dolor porque la cabeza me va a explotar así que bueno pues ese es el plan de momento bueno advent calendar de hoy aquí el 7 applewood cheddar este ya lo hemos probado repiten muchos y sobre todo los primeros días se están repitiendo muchos porque este ya nos han tocado 2 luego nos han puesto otros 2 o 3 de cheddar ponen que hay 9 variedades de quesos o sea no hay 24 hay 9 un poco de excepción sobre todo porque no los han espaciado más este me tocó ya hace 3 días entonces si los espacian más pues bueno pero bueno por lo menos los quesos están ricos y y Gracias por ver el video 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 Así que bien Y ahora estamos por Creo que esto es Oxford Street Vamos a ir a visitar la tienda Disney Estamos viendo las luces Nos vamos a ir a tomar un café Así que ¡Cardez de chicas! Que había falta No, 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 no No, no, no no No, no, no 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 hay nada ahí para ti. Nada de nada. John. ¿Qué hacéis con mis cosas? Bueno, ya estoy en casa. Madre mía, si hemos andado toda la tarde. Nos ha costado un montón encontrar algo para comer porque Carlos sí que había comido, pero yo no. Y claro, yo estaba muerta de hambre. Y al final nos hemos ido a Maldonados, en plan, ya está, no aguantamos más. Y eso, he hecho unas cuantas compritas en Primark. Tampoco me he comprado una barbaridad de cosas, pero sí que me he comprado algunas cosillas guays. Y eso, ahora vamos a... Estaba ya Cam en casa. ¡Hola! Y eso, ahora vamos a ver qué cenamos. Ah, por cierto, gracias, Caro. Me ha regalado su galletita de Adviento. Así que eso, me lo he pasado súper bien. Nos hemos reído un montón hoy. No sé por qué, creo que nos hemos reído más veces que otros días. Teníamos el humor subido. Y eso, no sé qué vamos a cenar hoy. ¿Tienes algún pensamiento para el cena? ¿Vas a ver un mirad en el coche? ¿Has comprado algo? He comprado algunas cosas. ¿Has comprado algo en el coche? A ver, es que Cam se ha ido... ¡Oh, quita! Cam se ha ido a hacer la compra. A ver qué ha cogido. ¿Has cogido salchichas? ¡Oh! ¿Estás preparando corndogs? Sí, claro. ¡Yay! Llevo un montón de días, pero llevo ya como varias semanas, diciendo que me apetecen corndogs. Oye, ¿quieres enfocar? Llevo ya varias semanas diciendo que me apetecen corndogs. Y cada vez que me preguntan, ¿qué quieres desayunar? ¿Qué quieres cenar? Estoy todo el rato, corndogs, corndogs, pero no teníamos los ingredientes. Así que se ha ido ya a comprarlos. Así que hoy tenemos cerita ya, corndogs. ¡Ja, ja! Así que bueno, luego os enseño. Mirad a este pequeño. Se ha cogido la pelota del gato, porque lo hace solamente para fastidiar al gato. Coge los juguetes del gato y los destroza. Él es súper cuidadoso con sus juguetes, no los rompe ni nada. Pero los del gato los destroza en plan, te fastidias y no juegas. Y tiene ahí la bola del gato. Y la está rompiendo, ¿verdad? ¿Por qué lo tienes que romper? ¿Por qué es tan malo? ¡Dámelo! Se pone a greñir. ¡Dámelo! ¿Varus? No es tuyo. No. No. Esto no es tuyo, es del gato. Si jugaras, te lo dejaría, pero solamente lo quieres romper. Además, es que lo destroza y se queda tan a gusto. ¡John! Te quiero quitar el juguete. Vaya, si tú no juegas con... ¿Quieres jugar con eso? Se lo vas a tirar. ¿Ves? Que no es tuyo, Varus, es del gato. Varus, no seas malo. Que no es tuyo. No. 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 Porque eres muy malo y lo rompes. Que no. ¡John! Que no. ¡John! ¡John! Ya estamos, ¿no? ¡Dámelo! ¡No! 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 Que no seas malo. Tienes aquí tu pelota. Mira. ¿Ves? Acabo de cepillar a John y está súper ofendido. Ok, coming. ¿Qué comes la cena? ¿Qué no te sientes? ¿Qué no te sientes? I need you to... Hold this. Hold, ok. Very close to this. Vale. No, no, right... Right, almost on top. Ok. 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 Is it not too hot? It's browning up very quickly. Ok, turn it down a bit. But now, as soon as you start putting more in, I went... Google that. Google that. How happy are you with this? A lot. Yeah. Me encanta esta receta. ¿En serio has puesto una banderilla de esas a cada hot dog? Madre mía. Cada vez que cocina este hombre, mancha por cinco. ¿Vuestros novios hacen lo mismo? ¿Qué pasa? Bueno, aquí están, así que vamos a probar. Yeah, they aren't as sweet. They're normal. Did you put any sugar on it? Yeah. But they aren't very sweet. Ok. It's not bad. Vale, vamos a ver. But with mayo, it works. Yeah. ¡Qué rico! Muy bien, mi amor. Bueno, pues vamos a cenar. Vamos a ver MasterChef. El USA. Y a dormir, que estoy... Hoy estoy súper reventada. Yo no sé si hemos andado tanto. ¿O qué? Pero estoy súper reventada. Así que nada. Hasta mañana. hatte porque Gu header. Hola. Hola. Tu te consideredas a entrar en el video? prot thCS. Hola. Hola. Hey. Hola. Hola. ¡Gracias!